Mala Mía Mala Mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Que te dé septiembre, ahora es a las seis Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play Era mexicana, me dijiste wey Mejor que mi novio, si tú que lo haces Y empezó el contacto, nos fuimos al otro cuarto Tú eres una novata y te haces a mami para ser sensato Mami, ¿por qué a ti te parto? Llámame que soy tu gato, yo no te voto Porque hermosa en México soy tu gato Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe A ella le gusta el ronron, el olor de la gasolina Yo no soy Anita, pero soy tu medicina Boom, boom Hey mami, como el disco suena Se pone bien rico pa' que la cosa esté buena Pa' que la cosa esté buena Y con ese estilo que tú tienes, nena Chica, súplame la vela Paso un cementerio, pero te entierro todito un poco más No lo extrañaste Toda la noche contigo Muy bien sé que la pasaste Vamos pero a repetirlo otra vez Yeah Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve Siempre hace cosas que no debe Y como, como tú te mueves Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiquetan Y tú me etiquetas Como ella se mueve Siempre hace cosas que no debe Sé que contigo Mi alma se deshogó Solo con esa mirada El fuego se conectó Sabes que adoro Sabes que adoro Que no solo es un amor Es como un cuento de hadas Que Disney nos regaló Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Bebé, bebé Coincidir pa' mí fue un lujo Conectar un milagro puro El amor siempre duele y te da duro Pero tranquila, yo soy el que te curó Yo no saco clavo con otro clavo Ni el amor hermoso ha sido esclavo Solo son experiencias muy hermosas Estar enamorado es otra cosa Y usted, no hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compedé Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel No nos compliquemos Enfoquémonos en tu mirada Tienes la chispa que tenía mi cuento de hadas contigo Loca, no todo quedó sin nada Vale la pena por tenerte mi mimada Sé que me seduces Mi estrella muéstrame que luces Algo de mí siempre tú produces Cuando con besos tú me traduces Enamorado Y usted, no hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compedé Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo, pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Cada amanecer Llenos de placer Si hoy decidiera Tú eras mi mujer No fui el primero Ni seré el último Pero sé que lo gozaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Los dos vamos a matar Yeah, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Los dos vamos a matar Yeah, yeah Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te legalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Los dos vamos a matar Yeah, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Los dos vamos a matar Yeah, yeah Toda esa curiosidad Yeah, yeah Aquí viviendo roces Estamos solitos Ellas son más de las doce Pegándote bien lento Baby, para que tú goces No somos algo serio Pero bien si me conoces Yeah, yeah Tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso Ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah Mi droga que te legalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, para que te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso hacemos Baby, si se nos da Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Los dos vamos a matar Yeah, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Los dos vamos a matar Yeah, yeah Toda esa curiosidad No soy el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer Con mi piel Yeah, yeah, yeah Baby, si se nos da Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Nos dos vamos a matar Yeah, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Nos dos vamos a matar Yeah, yeah Toda esa curiosidad Yeah, yeah Como ya la vi solita Pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó cerquita? Eso fue descomunal Dale, dale, tra, tra, tu soja como es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tu soja como es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Yo no sé por qué tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que en esos ritmos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si tú perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Le digo gusto toda la vuelta Es que es como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás Dale, tra, tra, tu soja como es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tu soja como es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa muñequita, de juquetería A los Toy Story, hoy así tuve la Gia En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga unas dedos No sino un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un cantante y cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así bien, bien, mami Le digo gusto toda la vuelta Es que es como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás Suena, tra, tra, tu soja como es No se lo mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tu soja como es No se lo mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Yo la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa? Como me vengo, se quita Eso fue descomunidad Dale, dale, tra, tra, tu soja como es No se lo mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tu soja como es Dale, como es No se lo mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres La vida del party pa' mí se saquear Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al bomboclap La fibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí se saquear Es que ese party es fenomenal Hay bomboclap, baby, baby, bomboclap El perreo no ca' los míos En Netflix tiene la movie que vivimo' Si la venda no llamo' Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Prende la disco con el booty club 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 Nunca me falla Con todos los fucos te iluminan Lo que tengo es pura adrenalina Cuando diemos ahora lo que ima Móntate encima Me dicen que tú eres bien fina Pero te prendes como gasolina Mi mixita, tu piel morenita Cuando te mueve no hay nadie que te limita Móntate encima Y tú eres bien fina Cuando nos ven nuestro nombre To' la venta Y esta la fucos me iluminan Lo que tengo es pura adrenalina Mando diego ahora lo tarima Móntate encima Me dicen que tú eres bien fina Pero tú prendes como gasolina Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Prende la disco con el booty club El booty club Nunca me falla Me lo menea de aquí pa' allá Y aquí pa' allá Y aquí pa' allá Y aquí pa' allá Prende la icon con el booty club El booty club Nunca me falla La vibra en la disco Nunca va a bajar La vida del party pa' mí es saquear Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al bombo club La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' allá La vida del party pa' mí es saquear La vida del party pa' mí es saquear Es que ese party es fenomenal Hay bomba club Baby, baby, bomba club Bye, baby, bomba club Me lo menea Me lo menea de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá De aquí pa' allá Prende la disco con el booty club El booty club Nunca me falla Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá Ya de aquí pa' allá De aquí pa' allá En mi mente lo pasamos bien la vida Pero realmente siempre me olvida Quiero que seas muy contenta Quiero escapar la tormenta Quítate la ropa, bien mojadita Fuerte que el mar y se llama indicar Tú me das ansiedad Cuando no me mires a los ojos Y aquí estás tranquila Cuando me tiras a los ojos De mí a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada No tengo ni un corazón roto Recordando esa noche en mi carro Y pensé que estaba yo muy claro ¿Cómo te sientes? Jugando con mi mente Ya corazón me fui Necesito amar a mí Acabo el baile con mi vida Queda por la salida Tú me das ansiedad Cuando no me mires a los ojos Y aquí estás tranquila Cuando me tiras a los lobos De mí a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada No tengo ni un corazón roto No te da Y tú me llenas de temor Y así te vas Sin dolor Yo pone el canción bailando en mi mente Quiero algo diferente Quiero algo diferente De mí a ti no hay nada De mí a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada Tengo ni un corazón roto Yeah Let's go Lorito Yeah Ey, ey, ey Oye Baby no te pone muy cerca Baby yo sé que te falta ser Mi amor Pero baby no te pone así Te llamé pero no había señal casual Mi amor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Oye mami Baby no hay más Na Desamor Desamor Baby no hay más Na Desamor Desamor Eso no vale na 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 Nada Ya Y yo no vuelvo Má 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 Ná Baby Al Má 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 Se las Pasa Má 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 A Y tú te crees que yo vuelvo a ti Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Oye mami, baby no hay más, nada, desamor, desamor Baby no hay más, nada, desamor, desamor Eso no vale nada, 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 y yo no vuelvo más, 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 más Baby Desamor, desa, desa, desamoria Desamor, desa, desa, desamoria Desamor, desa, desa, desamoria Desamor, desa, desa, desamoria Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby, no hay más, nada, desamor, desamor Baby, no hay más, nada, desamor, desamor Eso no vale nada, 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 yeah, uh Y yo no vuelvo más, 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 nada, más, nada Baby, uh Desamor, desa, desa, desamor, yeah Desamor, desa, 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 desamor, yeah Desamor, desa, desa, desamor, yeah La Petrona la desayna Pero mira como guayna, girl Pa' perdonar la desayna Pero mira como guayna, girl El flow que te llevas es, ay Y aquí competencia ya no, ay Nadie se compara a tú, está ahí Por eso andamos fire, andamos fire Por eso andamos de todas las gales Ella number one, es la buena ni mala, yeah, yeah, yeah Me dice que tal es si vamos a quemar You know, pero vaya Gente que no le gusta, que no sea normal, mala Estamos en la buena, pero con ellos en la mala Solo tenemos una vida y hay que gozarla, bebé Hay que gozarla, bebé Ella es un águila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Desde la plaza, esa es su casa Pero mira como mueven las masas Ella es un águila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Desde la plaza, esa es su casa Pero mira como mueven las masas Otra malla te ensayana Pero mira como guayna, girl La fortuna la desayana Pero mira como guayna, girl El flow que te llevas es ahí Y aquí competencia ya no, hay Nadie se compara a Apple Está ahí Por eso andamos fire, andamos fire Por eso andamos Por no haber ayer toda la noche Hasta las doce, vamos a vivir la hippie life Vivimos del roce, aquí todo es natural No me cambian mi pose, y estamos a los jay cortés Porque no me conocen, tranquila hasta el fin Aquí estamos flow, please, nunca flow, please Sé que somos happy porque estamos buen, güey Tú siendo ni young, yo sería tu gym Ella es una pila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueve las masas Ella es una guila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueve las masas Perdona la desayna Pero mira como guayna Perdona la desayna Pero mira como mueve las masas Pero mira como mueve las masas Lo que te llevas es ahí Y aquí competencia ya no hay Nadie se compara a quien está ahí Por eso andamos falla Andamos falla, por eso andamos Y aquí competencia ya no hay Lucha, ya me cansé de tus excusas Yo empecé, existe alguien más No solo es una historia más Diría lo mismo si dijo que te amo Sinceramente, ahora ya ni sé Con tu parte al menos una vez Diría lo mismo si dijo que te amo A veces no lo quiero, no sabe No funciona muy, ya ni pa' comer Tengo en mi celular, no tiene el snap Solo archivo tus historias pa' no verte na' Aunque quiero ser sincero Pero es que te tengo cero Bien prendidas por la noche, me das un call Pero si es de penalti, no vale el gol De tu reto ya no quiero Quiero uno cero cero Yeah Cuando el otro somos enemigos Después tú te emborrachas Si está bien, me sigue así en Insta Ya te sigo, después me bloqueas otra vez más Diría lo mismo si dijo que te amo Hey yeah Sinceramente, ahora ya ni sé Con tu parte al menos una vez Quería lo mismo si dijo que te amo Hey yeah A veces no lo quiero, no sabe No funcionamos ya ni pa' comernos Estoy ingenuo yo creyendo en esa peli La tenía secreta, debería llamarte Nelly De caramelo ya no me parece Delhi Solo amor amargo y yo odio ese feeling lo sé No fui yo el que falle Yo pensando en family, tú en la calle No somos iguales, no es la misma mente Me mostrar lo que me quieres no es suficiente No es suficiente Tú esperas y me lo escuchas Y no me solo en la ducha Te digo esto es una lucha Ya me alcancé tus excusas Y no sé si existe alguien más Alguien más Solo es una historia más Solo es una historia más Quería lo mismo si dijo que te amo Hey yeah Sinceramente, ahora ya dice Con tu parte al menos una vez Quería lo mismo si dijo que te amo Hey yeah A veces no lo quiero, no sabe No funcionamos ya ni pa' comernos No, 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 no sé Que peca N-A-C-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Me desespera Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Toda esa noche de tu amiga que ibas a estudiar Lo hicieron, te fuiste a la fija, pues nada que hablar Cupido, gracias por la vida que me quería estar Pero mejor yo la rechazo que me va a matar El último rico, pido, juro que soy el que río Trata a los otros como quiera que a ti te traten Por eso es que te trato con desprecio y pecho frío Yo te bloqueo, de todo del insta mamita y te doy las gracias Pero no me llames a mí cuando te te engañas El segundo para tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Primero fueron las rosas con un te quiero Después me dio las espinas, quería dinero Estoy cansado, tú siempre vienes con pero Y de cien chicas te pondría yo un cero Porque no vales la pena ni tú jugando de presa Tú eres de la calle y actuando como una fresa Ese clon barato también le va a dar pereza De lidiar contigo porque tú cargas y pesas Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Sé que tú estás arrepentida Por los momentos que perdí Al lado tuyo Solo contigo mi amor No extraño tus labios y tu mirar Y el moreno hermosa, olor de mar Oye costeñita, te voy a besar Al frente de la playa, qué buen lugar Momentos tan ricos pa' recordar Es que todo contigo es tan real Hay cosas que no se pueden contar Que a los suegros no les van a gustar Estoy enamorado de ti Solo en la playa, ya no sabes decirnos Baby, te quiero decir Y ya no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Y mírame a los ojos, ¿qué? Que se me nota lo que siento al verte Dame la luz pa' que te beses, babe Que en la campaña y probamos suerte Y te beses Ya las sábanas lo sabían Cuando esa boca gritaba Ave María Contigo se sueña de día Y por la noche sabes pa' qué Nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa nadie más Solo yo quiero a ti, de ti, de ti Solo en la playa, ya no sabes decirnos Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Te tengo que decir El amor en ti encontré Tú me pones feliz Eres tremenda mujer A veces el camino Baby, me imagino Son cosas de ti, no hay que tenerle fe Me hicivi y cántala entera Pa' que se agrande a lo guantan a mera Que lo más bueno es lo que nos esperan Soy tan feliz de que sea la primera Oye Nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa nadie más Solo yo quiero a ti, de ti, de ti Enamorado a ti Solo en la playa, ya no sabes decirnos Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Tienes momentos tan ricos A ver, a ver No eres como las démes Que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Que la noche se acabe, que la noche se acabe Sabes lo que va a ser mi amor Sabes lo que va a ser mi amor Sabes lo que va a ser mi amor Quiero venir a abandonar Sabes lo que va a ser mi amor Sabes lo que va a ser mi amor Bailamos en nada Que pasa, pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Bailamos en nada Que pasa, pasa, que 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 pasa Lo que va a ser mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Todo pero menos trabajo No sé qué tengo que transmitir Pero que el mundo vuelva a fluir No sé, amor es la clave del vivir Y si no pues para qué existir No se trata de perder Pero baby es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para armar el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno, amor de guay Ya, 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 escucha Si me llevo en tu habitación Solo los dos segundos Que hay que detener Detener Porque si no siento tu voz O tu dolor Te extraño y te quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Esa mirada Tú tienes pinta de indicar Me haces falta, bebé Dime qué tengo que hacer Pa' tenerte de una vez Pa' no poderte perder Dulce, eres mi bombón Te quiero, me loco, ton Por ti corro un maraton Por ti corro maratón Solo dí la dirección Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor Pa' mi no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente no ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes a mirada Tú tienes pinta de indicar Mira somos perfectos, es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo no están disponibles Solo soy sensible Cuando te tengo porque eres irresistible Tus labios combinan con tus ojos Porque eres tan pretty que hasta yo deseo miento Chica necesito mis anteojos Quiero verte en H de moza de todos modos Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor A mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente no ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes a mirada Tú tienes pinta de indicar Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes a mirada Tú tienes pinta de indicar Ella quiere farra, 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 farra Ella quiere farra, 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 farra Ella quiere farra, 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 farra Ella quiere farra, 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 farra Ella quiere farra, farra, farra Ella quiere farra, 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 farra Ella quiere farra, 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 farra No me importa porque ella me dice que Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien que me amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien que me amara Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que Paloma y no eres de Chile Te hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que Paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos anormales Yo soy la cura pa' todo eso male Y soy un pro para esos desembales Desembales Para esos desembales Desembales Y soy un pro para esos desembales Ella quiere farra, farra, farra Farrá, farrá, farrá Ella quiere el farrá, farrá, farrá Ella está soltera, no tiene alguien que lo amarra Farrá, farrá, farrá Farrá, farrá, farrá Ella quiere el farrá, farrá, farrá Ella está soltera, no tiene alguien que lo amarra Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Tú vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere el farrá, farrá, farrá Farrá, farrá, farrá Ella quiere el farrá, farrá, farrá Ella está soltera, no tiene alguien que lo amarra Farrá, farrá, farrá Farrá, farrá, farrá Ella quiere el farrá, farrá, farrá Ella está soltera, no tiene alguien que lo amarra Nadie nos advirtió que extrañar Es el costo del amor Te he fallado una vez más Espero no tengas rencor Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto De las que nunca quiero olvidar He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Antes de olvidarte quiero recordar tu cara Estaba ahí parado en la lluvia madrugada Yo sé que tú pensabas con tu corazón jugabas O que tus sentimientos para mí no eran nada Y una película en vivo Y una película en vivo Ahora una foto en blanco y negro que me olvidó Y aunque yo no quiero esta hora mi destino Tus fotos en color le da calor a mi camino Girl si esta vez estoy sin ti Siento que no hay nadie que me quiera Tu manera se sentirá bien Girl si esta vez estoy sin ti Esa falta que me hace tus labios Pero a diario Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto De las que nunca quiero olvidar He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Dices que yo lo sé Si te digo será muy cruel Esta vez saldrá bien De esos besos soy tu rehén Y con una mente curaré Sé que no crees mis propuestas Fui infiel te fallé Cien preguntas ni una respuesta Yo te jugué ese papel Por eso una excusa te dañé como un cincel Tu sonrisa ya no brilla Ya no sé que puedo hacer Tu miraba ya no lloré Ni tu labio me da mier Dime que vas a superarme Se libre entre las nubes Eres una que sin alambre Lo único que quiero verte sonreír con hambre Pero una foto tuya Ahora mata mi calambre Eres esa foto Que no borro de mi celular He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero Eres esa foto De las que nunca quiero olvidar He fallado eso lo espero Te pido perdón soy sincero A ella le gusta gozar y vacilar Yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de todas las timidez Páselo o no salo tal vez A ella le gusta gozar y vacilar Yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de todas las timidez Páselo o no salo tal vez Ella es mi gata Yeah Perrean las discos como nadie más Ella es mi gata Yeah Ella es mi gata Yeah Ella es mi gata Yeah Perrean las discos como nadie más Ella es mi gata Yeah Ella es mi gata Yeah Yeah, 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 yeah En fiesta es que no pierde ni una Ella es de aquí Pero parece de cuna Pero así no le pichea ninguna Criminal como nadie Y está para que osina Ella sabe Que de la disco no la van a quitar Los fines de semana Si están sentados hay que vacilar Ready Con ropita cortita para janguear y te rea De mí se deja llevar Yo soy tu buena La ropa con tu actitud Es que dominas Chica con esa virtud de osina No hay nadie como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Ya, ya, ya Combina La ropa con tu actitud Es que dominas Chica con esa virtud de osina No hay nadie como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Ella es mi gata Yeah Ella es mi gata Yeah, 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 yeah Un traducto destiné pa' la gata en la barra Te vi por internet en una playa en Nicaragua Hace buffet si está gourmet Pero lleno de piraña El río está movido aquí están nada las arañas Por eso que tú te cerca a mí Me gusta mi actitud Como te hago de ti Me encanta como besa como me haces sentir Eres el deseado Eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una cocada en madrugada, ah Ya lo saben tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como un toqueo en la playa, ah Ya lo saben tú mi rey y yo tu rey Ella es mi gata, ya Me rey en la disco como nadie más Ella es mi gata Yeah, 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 yeah Chau chau ha cambiato